He estado escuchando el discurso que hizo Milley en Davos. Leer los comentarios. No sé si dan ganas de llorar o sufrir una gran decepción o hundirse uno mismo psicológicamente cuando lee uno de los comentarios. Milley no es el hombre gris. Me preguntaron muchas veces, no, no es el hombre gris. Y ya les he dicho quién es el hombre gris. El hombre gris, ustedes lo reconocen porque es Mariano y hace el Santo Rosario. Este es el hombre gris. Si usted quiere creerlo bien y si no quiere creerlo no bien, el hombre gris anunciará el Reino de María, la llegada del Reino de María, que es la antesala a la llegada del Reino de su hijo. Primero llega María y después viene su hijo. El discurso de Milley es un discurso como los que hemos vivido en los últimos 50 años, 70 años, solo palabras, 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 palabras. Y la gente cree en palabras, palabras, palabras y usan el mismo método, pero la gente misma no se da cuenta que es el mismo personaje, pero con una diferente máscara. Ahora le han aumentado el nivel de las palabras y todo el mundo dice, sí, viva y viva la libertad, carajo. Y viva allí y viva allá. Y todos, carajo, y todos, carajo. Y vamos de carajo en carajo. Y la humanidad se dirige hacia una dictadura universal. Milley es simplemente un título más de aquellos que quieren coger el control del mundo. Si tú escuchas el discurso de Milley, te das cuenta que todo se reduce a una sola cosa, no más. Coge el discurso de Milley y mientras yo escuchaba el discurso de Milley, que realmente era supremamente aburrido y yo quería que se acabara rápido, se formó como una especie de toalla enrollada. La vi, una especie de toalla enrollada, como cuando tú enrollas una tela, cuando enrollas algo, y en ese rollo, en el centro, queda realmente la esencia del discurso. Bueno, Milley, ¿quién es? Milley es otro bukele. Todo el mundo está viendo la salvación en Bukele, todo el mundo está viendo la salvación en Milley, y todo el mundo está viendo la salvación en estos personajes. Y no hay la salvación en esos personajes. Al contrario, es otro engaño más, y el engaño más monumental que hay, incluso, es que trabajan para el anticristo. Y la gente misma no se da cuenta. Bueno, Milley, ¿qué decía Milley? ¿Cuál es la semilla? O sea, no, la semilla no, porque no hay semillas, son palabras vacías. ¿Cuál es el centro de su discurso? Que el Estado, el Estado es el que, como el responsable de todos los problemas. Que el Estado, como el Estado socialista, como el Estado comunista, entonces es el responsable de todos los problemas, y por eso ellos van a coger el control del Estado, van a privatizar todo, cogen el control del Estado, y van a salvar el mundo. Ese es el discurso aquí y en todo lado. Precisamente, ese es el discurso del anticristo. Estaba escrito hace dos mil años en la Biblia cristiana, y la gente lo está viendo, pero tiene ojos y no ve, y tiene oídos y no escucha. Bien, entonces, ahora se han sofisticado realmente en el discurso, porque sí culpan al Estado, y en eso tienen razón. En eso tienen razón. Bueno, sí saben dónde está el problema. Ellos saben dónde está el problema, pero ellos también saben que ese no es el problema. Lo que pasa es que si yo culpo al Estado, y ciertamente el Estado es el que dirige a los gobernantes, y yo culpo al Estado, y todo el mundo se va contra el Estado, y me entrega el poder, ¿quién manda ahora? Bueno, y repito, si yo culpo al Estado, que ciertamente algo en el Estado está fallando, no es el Estado en sí, porque el Estado es organizado, es todo organizado, el Estado está muy organizado, es algo en el Estado que está fallando, y si yo vengo allá, y culpa al Estado, y yo soy la solución, y la gente me da el poder, pues yo cojo el poder sobre el Estado. Ese es el anticristo, y ese es el engaño, que se están apoderando los Estados, por medio de una verdad, o de una semi-verdad, porque no es ni verdad, es una mentira bien camuflada, se van a apoderar del Estado, y van a ir de Guatemala a Gáratepeor. El Estado en sí, tu Estado es perfecto, y las leyes de la Constitución son fantásticas, no te has leído las leyes de la Constitución de tus países, son fantásticas, hay hospitales, hay educación, hay colegios, hay de todo, el Estado está funcionando perfectamente, el Estado es una institución, una institución maravillosa, porque el Estado es la base de la nación, la base política, lo que mueve la base política, la base social, lo que ha creado las leyes, las normas de convivencia, las hace el Estado. El Estado en sí es perfecto, así que no nos vengan con el cuento que es el Estado, en sí es perfecto. No, el problema no es el Estado. Yo les voy a decir cuál es el problema. El problema, señores, oigan lo que el Espíritu Santo dice las naciones, el problema, señores, es el laicismo en el Estado. El laicismo en el Estado es lo que está destruyendo cualquier cosa, cualquier cosa, llámese Estado, llámese Planeta, llámese Júpiter, llámese Urano, llámese Neptuno, llámese Plutón. Si el laicismo existe en Mercurio, lo va a destruir. Y si existe en Venus, también. Y si lo existe en Mercurio, Venus, Tierra, Marta, Júpiter, Saturno, Naro, Plutón, también. Y si existe en el Sol, también lo va a destruir. El laicismo destruye cualquier cosa. Porque el laicismo es un relajo. El laicismo quita a Dios, quita a Dios como figura y se pone miles de doctrinas. Porque el laicismo es paganismo. El laicismo es paganismo. Eso es laicismo. O sea que el cáncer del Estado es el laicismo, no el Estado en sí. Es mentira que el Estado es el problema. Eso es mentira. Y esa mentira se la están colando a los ciudadanos para que los ciudadanos digan, sí, 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 el problema es el Estado. Démosle el Estado a estos que van a salvar el mundo. Y le entregan el Estado al anticristo. Y la misma gente, como no lee Biblia, como no entiende, como no tiene revelación, como no tiene inspiración divina, no entiende que el anticristo es el dictador y el anticristo es el que te va a poner un chip en la cabeza y en la nalga. ¿Ya? Y sin eso no vas a poder comer ni comprar ni vender. ¿Ya? Para allá nos dirigimos porque la gente gustosamente está entregando los países al dictador. ¿Ya? El problema no es el Estado, señores, y al Estado no hay que entregárselos a nadie, al Estado no hay que entregárselos a nadie, a nadie, a nadie. De ahí creció la política. La política son diferentes partidos y nadie es dueño del Estado. Un partido vigila al otro. un partido vigila al otro. O sea, los partidos políticos está bien esa forma de gobernar. Lo que pasa, señores, es que todo está infectado. Todo está infectado del laicismo y del paganismo. En sí, los partidos políticos es un modelo perfecto. Lo que pasa es modelo perfecto porque si un grupo falla, pues el otro, eso es una democracia, ¿no? Si un grupo falla, pues el otro está cuidando que ese grupo no falle. Entonces, ¿qué pasó? El laicismo lo que sacó fue a la iglesia. La iglesia católica antes, antes controlaba todo. Controlaba al Estado, controlaba a los políticos, controlaba a los reyes, controlaba todo. Pero como la iglesia católica también la han infectado con laicismo, pues ahí vemos lo que vemos. Luego, Miley decía que habíamos construido, que el socialismo estaba destruyendo lo que habíamos construido durante generaciones, que era el socialismo. ¿Listo? Bueno, otra mentira cogiendo una verdad. Sí, efectivamente, el comunismo y el socialismo destruyen todos, el cáncer, porque es que el comunismo y el socialismo es laicismo. Es un laicismo más extremo. ¿Ya? Es un laicismo más extremo. ¿Y qué pasó con las derechas? Pues que las derechas también se volvieron laicas. Todo el mundo metido en el paganismo, metido en la masonería, que es paganismo. Entonces, también se volvieron laicas. Y las derechas estaban con la iglesia. El socialismo no estaba con la iglesia, era más laicista. El comunismo es hiperlaicista. Anula incluso a Dios y el hombre se autogobierna. ¿Ya? Y vemos que todos los países comunistas no progresan. Los países comunistas son dictaduras y no progresan. Es tema pobreza. No hay abogados, no hay nadie que te defienda. Todo es una mentira y hay muchísima injusticia. ¿Ya? Entonces, todas estas personas que están poniendo como Bukele, como como Milley, son títeres de la misma mano que viene detrás. Entonces, ¿qué quieren hacer? Entregar el poder a estas personas. Estas personas quieren coger el poder sobre el Estado y luego van a imponer la dictadura. Una dictadura disfrazada de palabras bonitas. Al principio, arreglarán algunos problemas, algunos problemas. Por eso vemos tanta delincuencia. Ellos mismos crearon la delincuencia, soltaron la delincuencia para que haya tanta delincuencia y tanta injusticia que los seres humanos estén tan tan agobiados de tanta injusticia y de tanta delincuencia que digan que venga alguien a quitar esa delincuencia. Entonces, quitan la delincuencia y con eso la gente les entrega el poder. Nos estamos acercando hacia una dictadura. Bueno, se puede, entonces no es nada. Estos discursos son vacíos y son otra vez mentiras y la gente creyendo todas esas mentiras. El problema no es el Estado, el problema no es el Estado. El problema es el laicismo, ya sea en las derechas, en las izquierdas, en donde sea, es el laicismo. Es retirar a Dios de la ecuación. ¿Para cuál Dios? Porque hay muchos. El diablo también es un Dios. El diablo también es un Dios. El diablo también es un Dios. Por eso ellos confían en ese Dios. Ellos confían en ese Dios. Eso nos lo pusieron a todos delante de las narices durante muchos años. El diablo también es un Dios. Entonces, ¿cuál Dios? Bueno, pues Yeshua. Y aquí voy finalizando. ¿Cómo estaba el mundo antes de que llegara Yeshua? El mundo antes de que llegara Yeshua estaba igual que está ahora, un poquito peor, pero igual. Paganismo por todo lado. Paganismo. Dios es ajenos, abuso infantil, robo de niños, sacrificio humano, el desorden mental que hay actualmente, que la gente ya no sabe si es un gato, si es un perro, si es un balón, si es un balón de fútbol, si es una mariposa. Un desorden mental total. Paganismo puro, laicismo puro, paganismo puro. Así estaba el mundo antes de llegar Jesús. Entonces, estaba tan tétricamente desordenado el mundo, tan tétricamente y había tanta injusticia que les tocó mandar un Mesías. Y vino el Mesías. Una promesa que Dios dio antes de entrar a este paganismo total. Cuando llegaron los ángeles caídos, cuando llegaron los extraterrestres, cuando llegaron los ángeles caídos, pues el mundo se volvió pagano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Que enviaban al Mesías porque el mundo estaba muy desordenado. Un mundo laico, una Roma laica, todas las potencias laicas, paganas, paganas, totalmente paganas. Lo que vemos hoy, paganismo puro, paganismo. ¿Ya? Adorando las tinieblas, adorando duendes, adorando hadas, adorando una cosa, adorando magos, adorando allí, adorando allá y todo, adorando deidades, adorando el ojims, el ojims caídos y dioses, entre ellos el diablo, porque en el infierno también hay dioses. Entonces, el problema son, no son los estados. Los estados son muy bonitos. cuando los estados reinaban los jesuitas y reinaba la iglesia católica que estaba en orden y no era laica, pues había orden. ¿Por qué? Porque había temor de Dios en el corazón de los hombres y la gente estaba cultivando sus tierras, estaban trabajando, estaban felices, estaban trabajando para sus hijos, había unión familiar que no tenía tiempo la gente. ¿Recuerdan ustedes a sus abuelos que se levantaban a las 3 de la mañana y llegaban tarde a la casa? No tenían tiempo para pensar si eran perro, gato o burro. Es más, ni lo pensaban. Estaban dichosos de ser un ser humano o una mujer o un hombre y estaban dichosos de serlo y vivían su vida y prosperaban y ahorraban. ¿Qué teníamos problemas? Pues sí, los seres humanos somos duales y mientras estemos en la dualidad pues habrá problemas, pero había orden. El problema no es el estado, el problema es el laicismo y hay personas que se quieren adorar apoderar del estado y la gente les está entregando gustosamente el poder a esas personas, privatizan el estado y ellos se hacen dueños de los estados y del mundo y ahí tenemos gobernando el anticristo. Se apoderarán de sus finanzas y te pondrán un chip en el glúteo, en las nalgas y no podrás caminar sin ese chip, no podrás salir a la calle sin ese chip. Esta es la cuestión que hay. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es la restauración de la iglesia. Es la restauración de la iglesia que la gente vuelva a donde partimos antes de venir. Yeshua al mundo, el mundo estaba en el mismo desorden, en el mismo desorden, en el mismo desorden, pero vivía peor, ¿no? de lo que ahora vivían peor. Entonces, ¿qué va a pasar? Por eso viene el Mesías otra vez, va a venir el Mesías otra vez, pero antes de que llegue Yeshua, hay un Mesías impostor que se quiere apoderar del mundo con palabras bonitas, promesas falsas y en realidad es todo un engaño. Se quiere apoderar de los estados y la gente les está entregando el poder. Entonces, si usted me dice ¿cuál es la solución a todo esto? La solución es regresar al Dios de Yeshua, que es el Dios de dioses, por eso le dicen el Dios de dioses, o sea, él manda más, el patrón, él manda más y no es el Dios supremo, porque el Dios supremo es el diablo, no es el Dios supremo, no es la fuente, no son los hermanos galácticos, no hay nada de eso, es el Dios de Yeshua, por eso mandaron el Mesías, porque el mundo estaba perdido, mandaron el Mesías, dejaron el Espíritu Santo y ese es el que te guía de nuevo hacia reconocer y darte cuenta de las cosas. Así que el problema no son los estados, el problema es el laicismo en los estados y los estados tienen que convertirse y resulta que el estado, señores, un estado sin ciudadanos no es un estado, un estado sin ciudadanos no es un estado, perdón, un estado sin ciudadanos no es un estado, entonces lo que tiene que convertirse es el ciudadano, vuelve a Cristo y busca la Virgen María, busca la Virgen María porque ella va a interceder, los hijos de Satanás están planeando hacer la guerra, pero quieren hacer la guerra, involucrar a todas las naciones para que tan pronto esté allá a punto de toda la guerra, nombran a su Mesías y se apoderan del mundo, se apoderan de las finanzas, se apoderan de todo el mundo, eso es lo que están haciendo, por eso quieren hacer la guerra, es otro plan, es otra parte, ya ponen el mundo en jaque para que estemos en una situación tan terrible que le entreguemos el poder al anticristo y a sus agentes, a sus marionetas, haciendo promesas de paz y ciertamente sí, traerán la paz, pero ¿cuál paz? La paz falsa y se apoderarán del mundo, ese es el engaño, el anticristo traerá la paz, traería la paz, traería la paz, sí señor, traería la paz, la traería, pero la paz falsa, porque estaría disfrazado bajo una dictadura mundial, entonces ¿qué tiene que hacer usted? Como el Estado es usted, usted es el que tiene que convertirse y eso es muy fácil, póngase a hacerle santo rosario y vea usted cómo la conversión va a venir poco a poco, también quiero decir una cosa, no se deje influenciar de todas las noticias trágicas, eso es parte de la agenda, ponerle a usted el corazón triste, que usted desvanezca, que usted pierda la fe, que usted esté triste, no, concéntrese en sus proyectos, concéntrese en sus proyectos y así ya nadie, ni siquiera nadie cree en usted, pues le tocó caminar solo, si lo acompaña a un amigo, déjese acompañar y si está roto de las fuerzas, con las fuerzas, yo me acuesto muy cansada, cansada, rota, cansada, porque estoy trabajando en un proyecto, cansada, rota, muy rota, del cansancio, pero sigo caminando, sigo caminando con fe hasta que el Señor se glorifique, sigo caminando con fe porque se trata de mi vida, se trata de tu vida y solamente tienes una vida, yo solo, yo, yo tengo solo una vida, se trata de mi vida y yo tengo que restaurar mi vida, tengo que ser obediente, tengo que seguir adelante, si caigo y hago algo que le desagrada al Señor, me rectifico, yo no soy Dios, yo soy un ser humano tan imperfecto como usted y a veces comete errores y rectifico y me esfuerzo y sigo caminando y eso es lo que tiene que hacer usted, la solución al mundo cuando estemos a punto de la tercera guerra mundial, porque los hijos de Satanás quieren hacer la tercera guerra mundial para crear el nuevo orden mundial y apoderarse de los estados con promesas maravillosas, con promesas increíbles y todo mentira y hablo mal del estado y hablo mal del estado que el socialismo que el socialismo que el socialismo que el comunismo que el socialismo que el comunismo que el socialismo que el comunismo y no es el socialismo no es el comunismo las derechas laicas también son el problema el laicismo es el problema el laicismo y el laicismo está patrocinado por la masonería porque la masonería es pagana entonces ¿qué tiene que hacer el mundo? regresar ¿a dónde? a la Virgen María entonces les anuncio en este momento les anuncio cuando estemos en un momento bastante complicado políticamente que lo va a ver usted complicado es cuando va a intervenir María entonces ya deje aléjese por favor yo a mí me molesta ver me molesta me indigna ver esos esos videítos de los cristianos evangélicos y pentecostales anunciando catástrofes incluso robando la doctrina de Međugorje y inventando cosas y que cayó y que se murió y que la catástrofe y que no sé qué y que ya viene el meteorito y que ya viene la guerra y que no sé qué y que la guerra y que entonces el no sé qué que la guerra y que la guerra y son los más los evangélicos y los pentecostales son los que más patrocinan guerras los evangélicos los evangélicos patrocinan las guerras no se la pasan sino hablando de eso en los pulpitos es solamente eso y dale y que este es el nivel de esto y que los elegidos y que sí que no y dale están sirviendo al diablo a Lucifer al diablo alejense de todo eso salgase ya de todo eso ya no más eso no no le meta eso a su cabeza no le meta no le meta catástrofes no le meta meteoritos no le meta guerras a su cabeza no le meta violencia no le meta robo no le meta nada de eso nútrase vuélvase usted un ser constructivo trabaje en su proyecto apague la televisión deje de ver todas esas tonterías apague todo eso y a veces me preguntan hermana ¿cuál es y el dios de esto y el dios del otro y el dios Buda ya no sé en qué idioma hablarles ¿en qué idioma les hablo? ¿en alemán? ¿en qué idioma les hablo? ¿en inglés? ¿en qué idioma les hablo? para que me entiendan ¿en qué idioma les hablo? no sé me toca inventar un idioma que el único dios verdadero es el dios de Yeshua por eso enviaron hace dos mil años a Yeshua esa es la solución pero resulta que Yeshua no puede venir ni manifestarse si no aparece primero María porque el Espíritu Santo revela al hijo y el hijo revela a la madre la madre revela al padre y de la madre y del padre sale el hijo y el hijo es usted otra vez el Espíritu Santo revela al hijo el Espíritu Santo revela a Yeshua por eso Yeshua se fue y dejaron al Espíritu Santo Yeshua revela a la madre el que no conozca a la madre no entrará en el reino se queda afuera el que no conozca a la madre no entrará en el reino se queda afuera el que no conozca a la madre no entrará en el reino se queda afuera porque está marcado por una religión racional basura es lo que tiene en su cabeza y se levantan en los púlpitos a predicar esa basura y la gente le sigue y les aplaude y aplaude la guerra y aplaude todos esos lo que hay allá entonces lo que hay lo que usted tiene que hacer es saber que el hijo revela a la madre entonces es la Virgen María y no es Astaró no es Shemihasa no es la diosa Hart no es la diosa no sé todas estas diosas paganas y egipcias y deidades egipcias no es María la de los católicos la de los católicos María la de los católicos esa 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 revela al padre y una vez revelado el padre y la madre entonces nace el hijo que es usted ese es el único camino no hay otro no lo busque por el otro lado ese es el momento de la conversión ese es el momento que usted regresa al verdadero evangelio y el verdadero evangelio era la esencia de los católicos la esencia no esta iglesia pagana no esta iglesia con masonería no esta iglesia laica no la esencia la esencia vaya a la esencia y a la esencia es con María María le va a revelar a usted muchas cosas María le va a revelar a usted muchas cosas el Espíritu Santo trabaja para María y este planeta tierra la dueña es María María es la dueña de este planeta tierra porque ella es la dueña de la naturaleza cuando el padre ama tanto a María porque es una mujer no es que su alma su alma le regaló la naturaleza cuando nació el hijo cuando nació el hijo entonces usted lo que tiene es que buscar ya deje de buscar en hombres mentirosos la solución no crean hombres eso es otro engaño ni en hombres ni en mujeres el hombre y la mujer solo traen lágrimas lágrimas engaños mentiras mentiras todo eso es mentira lo que tiene cuando Jesús dijo niégese a sí mismo niégese a sí mismo cuando Jesús dijo niégese a sí mismo cuando Jesús dijo niégese a sí mismo no quiere decir que se niegue a usted a sí mismo como muchas personas que yo veo que dejan papá dejan mamá dejan hijos y se van a recorrer su camino espiritual se divorcian dejan los hijos tirados se divorcian no sé qué los nuevaristas la nueva era hace eso se divorcian se hacen dejan los hijos tirados los hijos andan sin ropa por ahí los nuevaristas porque tengo que negarme a mí mismo y buscar la verdad no entienden no entienden nada es la hace la nueva era no los yoguis hinduistas bueno los yoguis dejan todo se revuelcan por allá en la alabaza para encontrar realmente la luz eso no es así cuando Yeshua dijo niégate a ti mismo y sígueme quiere decir deja de creer niega los hombres niega los hombres debes dejar de creer en los hombres en las promesas que nos hacen los hombres búscame a mí mis finanzas yo las bendigo mis billetes cuando yo entrego el billete yo los bendigo yo los beso no hay día que yo me leo no me levante y diga gracias padre por el agua yo bendigo el agua cuando me ducho yo me arrodillo cuando me ducho y digo gracias por el jabón gracias por el agua yo bendigo los animales que el señor me comparte vivir con ellos yo bendigo las naturales yo bendigo todo las sábanas mis zapatos mi comida mi coche la gasolina yo me la paso bendiciendo en mi mente y diciendo gracias 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 y lo único que digo es gracias en este momento tengo un proyecto y estoy trabajando muchísimo me duele el cuerpo del trabajo que estoy haciendo y sin embargo me acuesto y digo gracias 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 porque me permites vivir me permites moverme me permites salir me permites tomar un café me permites trabajar en este proyecto gracias 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 y delante de todos ustedes yo les doy las gracias al reino del padre del hijo y del espíritu santo por todo lo que me da y le pido al señor que me dé fuerzas y perseverancia y paciencia para llegar a la meta le pido al señor que me ayude a cuidar el sello del espíritu santo y la corona si me la han dado que me ayude a llegar hasta el final en esta carrera de la fe falta poco entonces el problema señores la única solución a todo esto la única solución el estado es usted yo y todos los ciudadanos y los ángeles caídos absorben su energía se la tragan se la chupan les encanta viven de su energía viven de sus preocupaciones de sus angustias de sus peleas de todo eso ellos les encanta eso es un néctar les encanta comer eso no les dé eso no se los dé no se los di así que apártese apártese usted de todo el mundo apártese eso no quiere decir que no esté en el mundo no se nutra con la maldad ni con la violencia ni con la tristeza ni con la angustia ni con las preocupaciones no se nutre trabajen usted mismo cierre la puerta al mal siga María porque María señores va a intervenir ya no crean más en que el mundo se va a acabar que no habrá tercera guerra mundial no la va a ver no la va a ver no la va a ver entienda ¿quién cree usted? ¿a los hombres? nieguese a sí mismo y sígame quiere decir no crea más en esos en esos parlanchines en esos en esos en esas promesas vanas de seres humanos ¿usted cree que Bukele llegó solo al poder? ¿quién está detrás de él? ¿usted cree que Milley llegó solo al poder? ¿quién está detrás de él? ¿usted cree que de verdad un presidente llega solo a un poder hay un poder detrás de ellos pero afortunadamente hay un poder mayor que este universo y si ese poder no existiera ya todos estaríamos muertos todos ese poder existe hay un poder que existe sobre la tierra y sobre el mismo universo porque el universo es dual hay un poder sobre el mismo universo porque el universo también lo tiene sacado el demonio ese es el poder que salvará al mundo ese es el poder que usted tiene que buscar ya ese es el poder por eso la Biblia decía maldito el hombre que crea en el hombre y eso no quiere decir que usted deje de confiar o que usted no deje de creer en el hombre claro que tiene que confiar y debe creer en el hombre y tiene que confiar claro que sí pero tiene que confiar en aquello que está concorde con la doctrina del reino en ese si tiene que confiar aquella mujer o hombre que está y concorde con la doctrina del reino en ese tiene que confiar en ese sí porque esa persona tiene temor de Dios así cometa errores así caiga a veces así sabrá rectificarse porque el que tiene la conciencia encendida en Yeshua se rectifica la conciencia tiene un nombre la conciencia tiene un nombre la conciencia se llama Yeshua su conciencia se llama Yeshua y ese es el único sello que debe estar en su conciencia así que ya dejen creer en todos estos mentirosos nieguese a sí mismo nieguese a sí mismos nieguese a las sus creencias en los hombres pero usted tiene que confiar en los hombres pero en cuáles hombres en los hombres y mujeres que viven de acuerdo con la verdad de Yeshua y todo lo demás es mentira llámese como llámese y sea la religión que sea vístase como vístase y háblese como hable entonces ¿dónde está el arma? el arma está en María y no va a haber tercera gorra mundial prepárese más bien para la intervención de María porque el aviso de Garabandal va a cambiar las cosas y si ya nos están sellando es porque el aviso va a ser doloroso y va a morir gente y si ya nos están sellando es porque estas personas entran al reino usted quiere entrar al reino déjese sellar usted no quiere entrar al reino déjese marcar entonces ya no crea más en chacharacheros que le dan promesas a usted de la salvación del mundo no la salvación del mundo no está en el foro de Davos la salvación del mundo no está en ningún pueblo elegido la salvación del mundo no está en ninguna guerra la salvación del mundo no está en ninguna religión ninguna política la salvación del mundo está en la doctrina del reino y si la doctrina del reino concuerda con la doctrina del reino esa es la verdadera religión en el nombre de Yeshua Amén la salvación del reino la salvación del reino Gracias por ver el video.